¡Hey! ¿Qué tal estáis dentro de la pantalla? Aquí TKamehameha jugando a Uncharted 1 El tesoro de Drake Y vamos a continuar por esta gran serie Por esta gran serie, no Y recordamos en el capítulo anterior que nos caímos Nos metimos una gran hostia Desde el avión siniestrado Así que vamos a continuar por aquí Vamos a ver que nos depara con esta música tan tenebrosa Este capítulo Vamos a ver Por aquí no hay nada Vamos por aquí ¡Hostia, cuidado! ¡Uopa! Vamos a subir por aquí Y parece ser que seguramente no está abierto esto Se nota Vale Si nos enfocan eso es porque hay que hacer algo Esto quizás Seguro Ahí ya estamos Vamos por aquí También los efectos de sonido que tiene este juego También son muy buenos, la verdad La verdad que tiene unos efectos de sonido Muy, muy incandescentes What the fuck ¡Dios! ¿Eso qué haces? Joder, me cago con nada, eh Qué bonita La, el agua La agua, ¿sabes? Nos vamos a mojar Recordamos que Zulibán lo mataron A Zuli Bueno, a mí me gustaría más los Zulibanes Como más ¿Por dónde hay que ir? Es como más Respetuoso Hay por aquí, ¿no? Digo yo Sí Vamos por aquí ¡Uopa! Qué modoso, ¿no? El suelo Vamos por aquí Otra vez Seguramente nos estén persiguiendo Oh ¿Qué ha sido eso? Joder, me he cagado Seguramente Hayan Malos por aquí Vamos Por así decirlo Malitos O villanos O como los quieras llamar Enemigos ¿Por aquí? Por aquí No es Vale Digo la cascada ¡Madre mía! ¡Xavale! Vamos a ver Por aquí Por aquí es Vale ¡Hostia! ¡Salto de fe! ¡Vamos! ¡Anda un tucán! ¿Qué hace un tucán ahí? ¡What the fuck! ¡Coyo, coño! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tucán Vamos por aquí Como corre, ¿no? Aquí vienen ¡What! ¡Joder! ¿El qué? Vale ¡Oh, Dios! Me he cagado ¿Cómo, cómo? A la cabeza A la cabeza A la cabeza Vamos a ver Aquí quién es el pro Tú Es decir ¿Vosotros o yo? Vale, gracias Pira esto Vale Creo que ya estoy lleno Confirmamos Vamos a confirmar A ver Suba, suba, suba Suba, suba Suba Joder Pensé que no se había muerto Vamos, bombas Vamos a tirarla por aquí Muerto Joder Qué pro Qué pro estoy hecho, chaval Vamos a ver Vamos a ver Qué hay por aquí Nada, nada, nada A ver Eso parece El avión, ¿no? El humo ese Vamos a ver Seguro que es Vamos Tiene que serlo Por pura probabilidad Cuidado que hay uno Hay uno ahí ¡Hostia! Vale, vamos a ir sigilosamente Por aquí Corre, corre, corre Acá 47 Vámonos Me acuerdo de esta parte Que es súper difícil, chaval Hace falta mucha concentración Vale, cuando pase ese hombre Le hacemos un trickshot ahí No sé que sea un trickshot Pero me da igual, ¿vale? Agua What the fuck Vale, muerto Vamos a recargar Por si acaso Vamos a pasarnos por aquí Vamos Vale, bien Cuidado Hay uno ahí Joder, ¿en serio? Vale Necesito munición Necesito munición Vamos a ver Este tío Me está tocando Lo que viene a ser Los prendengues Está ahí Joder Cuidado Ahí estamos Otro más Creo que queda solo uno Vamos por aquí Corre, corre, corre Granada Perfecto Recargamos Cuando aparezca Le disparamos A coni oeste Voy a poner aquí Vamos What the fuck ¿Dónde están? ¿Dónde están allí? No leo, tío A ver No me da tiempo a leer Para cambiar de hombro Vale Ya está ¿Dónde vas, campeón? ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a ver Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No tengo balas Me cago en todo Disparo a la cabeza Perfecto Joder Vale Vale, no pasa nada Tranquilos Ticos Cógela Vale, perfecto Vale, no tengo balas Cuidado Pira esta Pira esto Corre Cuidado que aquí hay un barril Corre, 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 corre Hijo de puta Corre, corre Madre de Dios Madre de Dios Cuanta gente Chaval Muerte Muerte Muerte, hijo de puta Hijo de puta Ven aquí Cabrón Sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo Vale Perfecto Vale Bien Tranquilos todos Vamos ¿Quién queda? Tú Voy a tener una granada por allí Bumba Vámonos En toda la jeta ¿Quién queda? Va ¿Quién queda? Si no queda nadie Queda alguien Me va El cabrón me va A poner una estancada ahí Ya verás Vale Me voy a mover por si acaso Vale, creo que ya no queda nadie Esto no lo vamos a pillar Mejor es La metralleta A mi parecer Ahora lo compro Otra vez Puto tucán, tío Me ha cagado Vamos a ver Por aquí Por aquí no hay nada Joder Me pega unos sustos Este juego Impresionantes Ahí estamos ¿Cuántas balas puede tener esto? Tiene 58 Vale Tiene bastantes Creo que podrá tener como 100 ¿No? Digo yo Vale Por aquí no hay nada Madre mía La música ¿Usted tiene algo? No tiene nada Vale Gracias por nada Vale, gracias Y por aquí no hay nada Se supone Se supone Vamos a ver Vamos a ver Por donde subo Vale, creo que es Por aquí Si no voy mal Sí Sí Creo que sí Sí Vamos a ir por aquí Por aquí Por el musgo Ojalá No venga nadie más Es que Estoy viendo Que va a venir Alguien tío Te lo juro Vale, ahora La verdad es que no sé ¿Qué hacer? ¿Saltar allá? Saltar allá Vamos a ver Vale, bien Lo hemos hecho bien Nada Vamos a ir por aquí Nada, nada, nada No hay nada Vale 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 Nos disparan Cuidado Hijo de puta En serio no me puedo Vale, gracias Me quería resguardar Y no me dejaba Perfecto Algo no más Parece que no Pero seguramente haya No, ahí no Mueve Ahí, ahí Vale Hijo de puta Venga A tu casa ¿Y ahora quién? Tú ¿Sería fallado, tío? Vamos a ver Toma Vamos Sal Hijo de puta No te veía Qué bien Qué bien Madre mía ¿Cómo lo hago? A tomar por culo Se ha ido Ven aquí Vale, muertos ya, ¿no? Yo creo que no Porque sigue la música tensa Pero bueno Vamos a comprobarlo Ah, que por ahí Me cago en todo Por ahí hay más Hay más Que diga Vamos Rigenera Vale Sal, por favor Sal, amigo mío Bueno, amigo Toma Vale Vale Y ahora Vamos por aquí Vamos a coger O a intentar coger Toda la munición Pírala Gracias Vale, ya no se puede Esto Y Esto Perfecto Gracias Lo quería Vale Vale Vale, no hay nada más Y vamos a ir por aquí Me trae una mala espina Esto Me trae una mala espina Esto Impresionante ¿Dónde estás? Cabrón Ah, que estás aquí Toma Para tu casa Vale Vamos por aquí Cuidado Hijo de puta Hijo de puta Ya está, ya está Ya me matan, ¿eh? Es imposible que sobreviva esto Vale Vale Madre mía ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo? Sigo, sigo, sigo vivo Atención Disparo a la cabeza Perfecto Madre de Dios Disparo a la cabeza Otra vez A tu casa Venga, por remo Vale Pillo esto Recupera Por aquí Vale No hay nada Madre mía Me los he cargado A un stand A punto de morir Porque me la he jugado A puño, ¿sabes? Vale, granada Y por aquí No hay nada Madre mía Que rima, por favor Por favor Que rima Percedere Vale ¿Qué hay que hacer? Vale, supongo que Habrá que hacer lo mismo Que antes Y subir Intentar subir A un sitio Donde pueda subir Obvio, sí En serio Madre mía Vale Por aquí ¿Por aquí qué hay? Nada Por aquí no puedo pasar Creo Vale, no Ya decía yo Y por aquí Vale Vamos a ver Creo que es Subiendo Subiendo, eh Ojo Subiendo Vale, no Por aquí no es Madre mía ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Amigo, vale Aquí hay un resorte Vale Vale, vale Gracias Vale, sube Y por aquí no hay nada Y vamos por aquí Vale, pero esto es para volver Así que Digo yo Que será Hostia ¿Por aquí? ¿Maybe? ¿Maybe no es? Pues no No es por aquí Habrá que saltar ¿Qué cojones? Vale, creo que habrá que saltar aquí Bajar aquí Vale, nada Sube aquí Vale, gracias Sube aquí Sube aquí Y ahora ¿Qué? ¿Hay que pillar la liana esa? ¿Maybe? ¿Esta liana? Nope Eso no es una liana Mi gran amigo TJ Sube, sube Vale No, cuidado Vale, sube ¿Llego de aquí? ¿Tú crees que llego de aquí? Yo creo que sí Va Confía en mí ¡Oh! He llegado, vamos Sube Sube Vale, bien Perfecto Consejo ¿Qué consejo? Vale, ya lo sé Si le estoy yendo para allá Madre mía Juego estúpido Sube Bien Sube Vámonos Vale ¿Cuántos cuervos, no? En este juego A lo mejor son la clave ¿Me mato? Vale, no Vale, vamos por aquí Madre mía Cómo me huelo Que aquí va a haber Más guerra Que yo qué sé Míralo, míralo Ahí están Vale, no ¿Cómo cancelo? Así Vale Me ha visto Me ha visto Hijo de puta Madre mía Madre mía ¿En serio? Joder ¿Soy más manco en esto? Asomate Pues nada Vamos por aquí Espero que no haya nadie por delante Y vamos a matarlo Vale, perfecto No hay nadie por delante Parece ser que no Así que vamos a girarnos Vamos a intentar disparar a esos dos Madre mía Dos a la cabeza Y ya está, ¿no? Parece ser que sí O parece ser que no Vale, no hay nada que pueda coger ¿En serio? Esto, ¿no? Vale, perfecto Vamos por aquí Pira esto Vale ¿Por atrás qué había? Quiero ver qué había por detrás Yo pensé que se tenía que seguir por detrás Pero vale Parece ser que no Vamos a ir por aquí Otra vez Pero parece Parece que es por aquí, ¿no? Ah, no Pues nada ¡Oh! Un cofe Jaguar de oro Qué guapo Qué bonito Mi niño El bicho Madre mía Vale, vamos por aquí A ver Comentad abajo Cuántas Cuántas veces He dicho Vamos por aquí Madre mía Guay What? Hola What the fuck? Vale Vuelvo para atrás Ven por aquí Vale Madre mía Vale ¿Qué tengo que hacer? Hola Vale Creo que tengo que saltar para allá Deduzco Saltar para allá Llega Vale, bien ¿Qué haces? Ah, vale Corre, corre Oh Me he quedado parado ahí Pensando A ver qué hacía En verdad lo estaba haciendo bien ¿Sabes? Salta para atrás Llegas Gracias Salta otra vez Vale Dios Qué tenebroso esto, chaval Yo no me la jugaría tanto Vete por aquí Guárdate El de arriba primero En serio, tío No le doy Por la cabeza Vale, bien Dispalo a la cabeza Perfecto Vamos por aquí Pega un salto En serio Ah, no Hay que saltar Venir por aquí Venir otra vez por aquí ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Vale Lo he visto, lo he visto, chavales Tranquilos todos Vamos por aquí Salta Pega un salto Gracias Y ahora Deduzco que hay que saltar para allá Se Vamos por aquí No era Tan difícil de deducir Tampoco Sube Por aquí Seguro que va a haber alguien Vale, no Vamos por aquí Hostia Vale, es por aquí Madre de Dios ¿Qué tengo que hacer? What Ojo Madre mía A ver, recuérdate No puedes disparar O petón No, lo puedo Lo he probado, lo he probado, eh Vamos por aquí Sigue Campeón Campeón de campeonato Vamos a ver Sube Gracias ¿Y tienes que subir más? Tienes que subir más Vamos a disparar ahí Vámonos Premio Ole Un puentecillo Se ha quedado ahí pitando Corre, corre Que se va Lo siento Perdona Sube Vale, bien Dios, chaval A ver Santa Vale Yo creo que si caigo al agua muero Así que vamos a intentar no caernos Tampoco lo quiero probar, ¿sabes? Vale Santa Vale, bien Santa ¿Qué dices? No te creo Vale, bien, bien No nos hemos muerto Perfecto Sube otra vez, por favor Sube otra vez Sube Campeón ¿Qué cojones? Sube Sube Pero sube Bueno, voy a seguir yo Vale Y ahora sube cuando voy a seguir ¿Sabes? Vamos a ver Ven por aquí Vale, bien Hemos salido Perfecto Uf Episodio largo, ¿eh? Bueno, capítulo más bien Vale, por aquí que hay Más armas Sube por aquí Vamos a pegar un salto ¿Por qué? No lo sé La verdad Pero bueno Por aquí No Vale, por aquí no hay nada Parece ser Por aquí Tampoco, ¿no? Entonces, ¿pa' qué está eso, tío? ¿Pa' qué está esto? A lo mejor hay un tesoro Pero ya lo he cogido No tengo ni idea Vamos por aquí ¿Por aquí es? No, no es por aquí ¿Por dónde es? ¿Ahí? ¿Por ahí tampoco? ¿Esto qué es? ¿What? ¿What the fuck? ¿Por ahí? ¿Pero si no puedo pasar? ¿Qué es esto, tío? Será por aquí Por huevos Vamos, por huevazos A lo mejor es por arriba Sí, es por arriba Grande Grande TJ Vale, sube ¡Uepa! Pero, tío Vamos a ver ¿Eres manco? ¿O no tienes brazos? Sube Vale Venga Vamos ¡Hop! ¡Qué bien! ¡Qué crack! ¿Estás hecho un crack? Vale, pues vamos por aquí Salte Sube, 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 sube Sube Perfecto Y ahí está el avión Oh, Dios Ahí está el avión Ahí está el avión entero, chaval Lo hemos encontrado, chavales Pua, chaval Esto parece ser una batalla acampada, ¿sabes? Míralo, míralo, míralo Cómo lo tenía previsto, ¿sabes? Métere, métere Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta Baja Acubierto tú Toma, a tu casa Ahora tú también Espérate, me voy a recuperar No quiero liarla No quiero liarla Gracias Bien, a la cabeza Vamos por aquí Cúbrete aquí, por favor Gracias Rompe, rompe, rompe cabezas Puzzle Vamos por aquí Vale Aquí hay alguien Lo sabía Ahí está, superviviente Me han dado un trofeo Ahí estamos Perfecto Creo que ya están todos ¿O no? Seguramente no Pero, es decir Por huevazos que no ¿Para dónde hay la munición? Ahí está Es que la había visto Para rellenar Pero le he dado Y no me la ha pillado No lo entiendo Madre mía Corre, corre Baja Vale, bien Bueno, campeón Campeón de campeonato Eres Toma Vale Vamos por aquí Madre mía Episodio largo Donde los haya ¿Sabes? Pilla esto Pilla esto Cuidado con ese señor Que tiene una escopeta Cuidado Cabrón Cuidado Muérete Toma aquí Toma aquí Toma aquí Toma aquí Vale, no hay nadie ¿No? Porque por ahí No pueden pasar Uepa ¿Qué cojones? Vale Vamos por aquí No hay nada ¿No? No hay nada más Puede que sí Puede que no Puede que me esté equivocando Puede que no me esté equivocando Seguramente haya algo más Lo sabía Vamos a romper esto Por si acaso Perfecto Por si acaso, eh Por si vienen otra vez Y me pillan a Infraganti Vale Ahí está Y vamos a subir por aquí Sube 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 Ep 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 Vale, no hay nadie Seguramente Atención Que se cae Ahí va El mapa Pero el mapa Perfecto Good Elena Se la ha pegado por allí Vale, baja Aún ha acabado el capítulo ¿En serio? Madre mía Es larguísimo Te lo juro Ya hacía yo que iban a volver ¿Qué se siente? Volete hijo de puta Hijo de puta ¿En serio? Ahí estamos Ese también Vale Ni ha llegado al sur Y ya estaba muerto Ahí estamos Y ya corre Corre Vale ¡Ay! 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 ¿Dónde me has matado? Ahí estamos Recupera Bueno, recarga Más bien Vamos para aquí ¡Para! ¡Bah! ¿Qué cojones? Vale Pila esta Vale Gracias Y ahora hay que ir para atrás Me dice Vamos a ir para atrás ¡Opa! ¡Opa! Guapetón ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Muérete ya Madre mía Madre mía ¡Qué estrategia! Por favor Ahí estamos ¿Queda otro? No queda otro Seguimos por aquí Corre, corre, corre ¡Uepa! ¡Hijo de puta! 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 Me has asustado Cabrón ¡Uepa! Vale Más vale que tenga cuidado ¡Ole! Nos ha gustado, ¿eh? Vale Tenemos que ir para allá ¡Pega un salto! ¡Gracias! Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Se rompe! ¡Lo sabía! ¡Ah! Sube Vale Sube Pega un salto Gracias Madre mía Parkour extremo Lo llamaban Oh tío Eso es lo que digo yo Chaval Ajá Gracias ¿Y ahora qué hay que hacer? La verdad es que no lo sé Vale Por aquí Hola What the fuck Hijo de puta Vamos a matar primero a ese Hijo de puta chaval Hijo de puta ¿A quién disparas? Campeón Sal Sal Me ha pringado Ven Venga ya Ven para acá Cabrón Que te voy a matar A puños Madre mía Buenas patadas Más bien Uh Cuidado 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 con este chavo Cuidado Bueno Con estos Venga Matado ¿Dónde vas con la escopetita? Venga Otro que Otro que tal Venga Ven para acá Toma Joder Esto es más fácil Que Que va Vale Píllalo Píllalo Por algo lo puse fácil ¿Sabes? La primera vez No Vale Gracias Oh no Me cago en todo Ah No lo vi Bueno Está puesto Para que no lo veas Vaya Vamos a pillar esto Y a tomar por culo Dos Vale Resguárdate Que te van a matar Campeón Vale Ya está ¿No? Vale Joder Que pesados Chaval Ven para acá Campeón ¿Quién vas? ¿Nadie más? ¿En serio? Vamos a pillarla pues Vamos a bajar Y vamos a pillar todo Lo que nos sea útil No Cerco Vale Bien Gracias Cuidado Cuidado Madre mía Muérete ya ¿No? Muérete Te lo juro Este hombre Me tiene hasta los Ven Ven aquí Toma A tu casa Por remo Gracias por morirte No 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 Vale Si pasas Haciendo círculo No pasa nada Así que Wow La gran muralla La llamaban ¿Sabes? La gran muralla China Vamos por aquí Madre mía Y aún sigue el capítulo Impresionante Tienes que estar de broma Vale Creo que Ya va a acabar aquí Exactamente Bueno chicos Gracias por ver el vídeo Comentarios Suscribíos a mi canal Si no estáis Dale like Si no Si no lo has dado Me lo agradecería bastante Sígueme en Twitter Y en Facebook Lo tenéis aquí abajo En la descripción Los enlaces Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!